Porque ahí está la intención del comentario que estoy haciendo para que ustedes vean cómo cada presidente dilapida de manera horripilante, rastrera, humillante y cobarde atrofiando la naturaleza de un pueblo humilde que ellos han sumergido en la miseria para doblegar su voluntad a base de papelete de estos programas clientelistas, paternalistas que terminan generando miseria, dependencia y destrucción y que maltratan la dignidad del ser humano. Miren esto de estas bocinas, cómo estas bocinas del gobierno les reparten canastas a diestra y siniestra y cómo hacen entrevistas acomodadas. Por eso yo les decía a ustedes que ustedes no verán esa playa de ilustres políticos por aquí porque sentarse en el asiento verde tocando el fondo es someterse al escrutinio del pueblo de una persona imparcial que no tiene compromiso con nadie. Y eso genera una serie de preocupaciones y entienden que a este programa los corruptos no pueden venir. Ahí está. Bueno, ¿puede venir aquí, señor director? Eso no es comprar la voluntad, eso no es soborno, chantaje, coima. ¿Dónde están los fiscales electorales que de manera altisonante el procurador general de la República, Yanalán Rodríguez, junto con el presidente de la Junta, que iban a intervenir para evitar el pago de soborno? Y no bien se presenta esto cuando el presidente de la Junta Central Electoral dice yo considero, yo estimo que no se ve delicado y que debieran suspender eso porque son todos empleados del gobierno. Entonces yo le digo al pueblo dominicano, ustedes deben tomar conciencia como pueblo y entiendo que deben analizar a profundidad el voto de Juan Luis Vichini vale igual que el voto del que me cose los zapatos. El voto del limpiabotas mío vale igual que el del presidente de la República. El voto del muchachito que vende el maní buscándosela para su familia vale igual que el voto de Margarita Cedeño de Fernández. El voto del muchachito que tiene que salir a la calle a limpiar zapatos y a vender comida vale igual que el de Luis Abinader. El voto del hombre que sale en un motoconcho a buscársela día a día vale lo mismo que la hija de Hipólito Mejía, Carolina Mejía y que de Hipólito Mejía. Tomen conciencia. Todo eso que le están dando pertenece al pueblo y traten de votar de manera consciente para que no sigan siendo utilizados como ovejas que van al matadero cada cuatro años y buenos pendejos a servirle a un grupo de sinvergüenza que se enriquece bajo el engaño, bajo la coima, bajo la estafa, bajo la triste imagen de la depredación del erario público, de los impuestos que nosotros pagamos porque eso no le cuesta a ellos nada. Qué pena, lástima y vergüenza de este país.